La democracia es, entre otras cosas, o esencialmente, es un conjunto de reglas que nos hemos dado el conjunto de los españoles. La democracia es un conjunto de reglas que los españoles hemos asumido como propias. Esas reglas se llaman leyes y no hay democracia sin cumplimiento de la ley, no existe. No hay democracia sin cumplimiento, sin respeto a la ley. Esa es la primera cuestión que quería plantear. Sé que es una obviedad, pero es muy importante. La democracia es, entre otras cosas, un conjunto de reglas que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos, que se llaman leyes. Y no existe democracia si no se cumplen esas leyes, si no se respetan esas leyes. En segundo lugar, las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado tienen un objetivo, tienen una misión en nuestra Constitución. La Constitución dice que les corresponde justamente garantizar el cumplimiento de las leyes, velar por el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y las libertades del conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, les corresponde garantizar la seguridad ciudadana en su conjunto. Esto es lo que dice la Constitución. Las fuerzas de seguridad garantizan los derechos y libertades de los españoles y la seguridad ciudadana en el conjunto del país. Y, finalmente, quisiera, por cierto, decirles que eso es lo que ha hecho la Policía y la Guardia Civil desde el comienzo de la democracia también esta semana. Esta semana ha hecho exactamente lo mismo, cumplir su tarea constitucional. Y lo tercero que quiero decirles es qué es lo que vamos a hacer hoy, mañana y pasado, que es exactamente lo mismo, cumplir con el mandato constitucional que tienen las fuerzas de seguridad, es decir, cumplir con las leyes y, por tanto, garantizar los derechos y las libertades del conjunto de los ciudadanos. Y para eso la Policía tiene tres principios que ya mencioné ayer y que voy a resaltar una vez más. Actúa con tres principios, el de oportunidad, el de congruencia y el principio de proporcionalidad. Son los tres principios que rigen la actuación de las fuerzas de seguridad. Oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Y para que todo el mundo lo entienda, la Policía, donde hay un problema, para resolverlo no crea otro, ni dos ni tres. Eso es lo que significa la proporcionalidad. Y eso es lo que vamos a hacer, cumplir la ley.